A que no habéis pensado lo útiles que son los ademotellos. Suponed que alguien llega a un bar. Dice... Camarero, póngame un botellín. Y el camarero le responde... No. ¿Cómo que no? Que me ponga un botellín. ¡Joder! ¡Joder, tío! Bueno, entonces se lo pone, se lo va a beber, el camarero y el abre botellas. Dice, lo siento, señor, pero no tenemos. Pero son 125 pesetas. ¡Joder, tío! ¡Sí, sí, pibra, sí! ¡Vamos, tío! ¡Pasa! 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 ¡Joder, menor personaje, tío! Ya te digo, estaba colgado. Vamos, tío, es un pobre hombre. No venía como a la cinta de... Claro, se le iba la llamaza al tío. ¿Ostias? ¡Mírale! Me parece que le van a escuchar. ¡Pero hijo de puta! ¡Estamos aquí! No te quedes aquí, no te vas para allá, ¿vale? Nadie quiere, hijo de nadie. No, no, mira si quieres aquí. ¡Pero hijo de puta! ¡Estamos aquí! ¡ Fußball! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.